Domingo 19 de febrero, estamos de vacaciones, pero el trabajo en Colemono no nos acaba. Estamos aquí grabando una nueva edición para revisar lo más importante en la industria de los videojuegos durante esta última semana. Estamos con la playita de fondo, con la playa de las cadenas de las cruces, acá en la comuna del Tavo. Y damos comienzo a esta nueva edición de Express, aquí en Colemono. La primera noticia va dirigida a los amantes de Pokémon, sobre todo a quienes poseen el título de Pokémon Violet y Pokémon Scarlet. Porque durante los fines de febrero se viene la nueva actualización, la 1.2.0, que pretende actualizar y mejorar un montón de novedades dentro del juego. Ustedes saben que desde que salió el título al mercado, toda la gente, todos los fanáticos, todos los jugadores estuvieron reclamando por la cantidad de problemas, bugs, errores que tenía el juego. Y bueno, Game Freak dijo que finalmente los va a ir solucionando poco a poco. Uno de los errores más pedidos que solucionen es el cierre inesperado del juego. Mucha gente, incluso haciendo streaming, estaban jugando y de repente se cerraba el juego. Así que esa va a tener solución en este nuevo parche. También confirmaron que van a haber muchas más actualizaciones a futuro. Y también hablando de Pokémon, durante el día 27 de febrero creo que se viene el día de Pokémon. Y abrieron una página especial para eso. Obviamente los fanáticos se dedicaron a escurdiñar ahí, a minar la página. Y encontraron en el código de esta el nombre de la compañía Spike Chunsoft. Y ustedes saben lo que significa eso. Seguramente van a anunciar pronto un nuevo Pokémon Mystery Dungeon. Así que están los rumores abiertos. Así que a esperar a ver qué sucede dentro de poco. La próxima noticia tiene que ver con Final Fantasy XVI. Título que sale el 22 de junio. En exclusiva, de momento, para PlayStation 5. ¿Pero qué queda para PC? ¿Qué queda para toda la gente que está pidiendo el juego en PC u otras plataformas? Pues Naoki Yoshida, productor del juego y obviamente parte de Square Enix. Tuvo una entrevista hace unos días atrás, un tiempo atrás. Que salió en Nico Nico Video. Ahí confirmó. Y de hecho le preguntaron directamente. Le dijeron, oye, ¿qué pasa con Final Fantasy XVI en PC? Y él simplemente dijo, oh padre, cómprese un Play 5 y déjese, güey. Básicamente fue eso. Cómprese un Play 5. Y bueno, el mismo admitió que se excedió un poco con la respuesta. Pero era más que nada para dejar en claro que el juego al parecer no saldría en otras plataformas aparte de PlayStation 5. Y hasta el momento, desde esa entrevista hasta la fecha no se ha confirmado nada. Ni siquiera por parte de Square Enix. Que ellos mismos dijeron durante el fines del año pasado, 2022. Que sí saldría después de seis meses de estar en PlayStation 5. Saldría en PC, pero de momento nada. Así que si usted quiere jugar Final Fantasy XVI este 2023, solamente va a tener que tener una PlayStation 5 para poder hacerlo. Ahora la noticia va dirigida a Tetris porque finalmente se estrenó, no, se dio a conocer el trailer oficial de lo que será la película de Tetris. Película que dará estreno el 31 de marzo en Apple, en el servicio de Apple TV. Y bueno, una película que retrata la historia de este reconocido videojuego que se hizo popular allá en los años 80. En la ya extinta Unión Soviética. Un juego creado por Alexi Pashiknov. Y que fue traído a Occidente gracias a Hank Rogers, este holandés que logró obtener los derechos. Y que bueno, pasó una odisea tremenda para poder obtenerlos. Y bueno, la historia dentro de esta película nos va a dar a conocer a varias figuras reconocidas dentro de la industria. Como Irochi Yamauchi, presidente de Nintendo y que falleció hace varios años atrás. También Gunpei Yokoi. Que fueron personajes que estuvieron bien involucrados en lo que fue el éxito de esta franquicia. Que hasta el día de hoy nos sigue entreteniendo. ¿Te gusta Tetris, Maru? Sí. Mira, a la Maru le encanta Tetris. A mí también. Así que a esperar a fines de marzo para ver esta hermosa película que seguramente va a dejar a todos fascinados. Oye, no se supieron, pero los árabes allá en Arabia Saudita nuevamente están invirtiendo en Nintendo. Durante el año pasado, durante el mes de mayo del año pasado, se supo que ellos hicieron una inversión de 5.1% de las acciones de Nintendo. Algo que nuevamente, hace un par de meses atrás, volvió a aumentar a 6.7%. Y bueno, están vueltos locos metiéndole plata a varias compañías de videojuegos. Incluso ya tienen más del 90% de SNK, imagínense. Pero, durante la última semana, se supo que finalmente Arabia Saudita volvió a invertir en Nintendo. Y ahora ya tienen un 7,08% de la compañía. Harto. Se supone que ya dentro de los inversores de Nintendo 2... ¿De Nintendo, dije, Maru? ¿De Nintendo 2? No, pero dentro de los inversores de Nintendo es el país que tiene mayor cantidad de acciones en el mundo, fuera de los inversionistas que están involucrados en la compañía. Es raro. Porque ellos, ustedes saben que ellos están involucrados... Ellos venden petróleo, ¿no, Maru? Ellos venden puro petróleo, esas cosas así. Y están metiendo todas esas platitas. El jeque, el príncipe que tienen, dice, yo quiero tener videojuegos. Y pone plata ahí los videojuegos. Rara la noticia, pero no deja de llamar la atención. Porque ellos pueden tener injerencia ahí en el desarrollo de ciertos juegos, qué sé yo. Así que hay que ver qué pasa. Hay que, no, que se saquen una... No, ya es muy racista eso del que se saquen un Aladdín. ¿Ah? No, no hay que... ¿Se acuerdan cuando durante... Creo que fue el año pasado. Estuvimos hablando de Multiversus, este juego tipo Smash o Smash Life que está desarrollando la gente de Warner? Pues bien, nuevamente presentó caídas en su base de usuarios. Y finalmente, ahora en Steam, perdieron el 99% de la gente que juega. 99%. Desde los 140.000 jugadores que tuvieron en algún momento, cuando el título se lanzó durante el año pasado, a hoy día tener 900 personas jugando en línea, deja en evidencia el tremendo fracaso que ha resultado ser el juego. Todo por culpa de la misma compañía que, desafortunadamente, no ha ido actualizando el juego. Ha sacado muy pocos personajes. El último que salió fue Marvin el Marciano. ¿Cachaba a Marvin el Marciano? Sí. Sí, mira. Ese fue el último personaje que salió en Multiversus y desde ese entonces no ha habido ninguna otra actualización. En realidad, como que la gente se aburrió. Y simplemente ya se aburrieron y se fueron. Y ahí quedaron los más de 20 millones que según Warner dice que bajaron el juego. Ya no hay interés. Ya, 1, 2, 3. Se me olvida, espérate. 21 horas, ya. Deep Silver finalmente dio una noticia buena para los fanáticos de The Dylant. Este juego que tuvo su primera entrega hace, yo diría que hace 10 años atrás o quizá un poquito más. Y que durante el 2014 se anunció la segunda entrega que demoró años. Y en un momento pensábamos todos que se iba a convertir en un Viperware. Pero no pasó. Finalmente se anunció y va a salir este año en este mes, precisamente febrero. Pero hace un par de meses la compañía Deep Silver terminó por retrasarlo una vez más hacia el 28 de abril. Y bueno, por estos días la compañía nuevamente salió a clarificar que ya se encuentra en fase gol el juego. Así que está listo casi. Están preparando los últimos detalles. Y ahora sí, sale el 21. 21 de abril The Dylant 2. Un esperadísimo juego del mundo de los zombies ahí con Apocalipsis. ¡Qué hola cagá! Y bueno, lo único que tenéis que usar son armas y espadas y matarlos y cortar cabezas y hacer lo que queráis. Ya estoy cansado. No quiero caminar más. Si notan que estoy sudando es porque veníamos caminando con la Maru. Y de repente me dieron ganas de cagar. Hoy en las noticias relacionadas a PlayStation VR 2, 22 de febrero se viene esta la que sería una de las mejores opciones de VR existente en el mercado. Ya ojalá poder tenerla en colemonos. Ya PlayStation, rájate. Rájate con una PlayStation VR 2. Y así es como desde la misma PlayStation salió el video que están viendo en pantalla. Bueno, la semana pasada mostraron un unboxing. Mostraron la máquina, qué tal viene en la cajita y todo. Y en esta ocasión hicieron un tear down. O sea, desarmaron toda la máquina de lo que es el PlayStation VR 2. La cantidad de detalles que incluye es tremenda. Tremenda. Es increíble la ingeniería que hay detrás del proyecto. La cantidad de opciones. También salió una reseña por parte de Dida Foundry creo que es. Y es, pero, espectacular. Así que, 22 de febrero se lanza este nuevo periférico. Y obviamente viene con el nuevo Horizon. Este título Call of the Mountain creo que se llama. Que viene obviamente junto al lanzamiento. Para aprovechar todas las características que ofrece este dispositivo. Que estará disponible este mediante de febrero. Quedan unos pocos días más. Así que, eso. Oye, Starfield. Ustedes saben, Starfield es un juego que lleva mucho tiempo. Que sí, que no, que va a salir. Que Microsoft ya vino prometiendo a la UEA que sí iba a salir. Que iba a salir el año pasado. Se retrasó. Dijeron que finalmente el juego saldría este 2023. No hay ninguna fecha comprometida al respecto. Pero ellos insisten en que este año saldría. Y cada día que pasa parece ser imposible que vaya a salir el juego. Porque no vemos nada concreto. Pero, pero, se filtró lo que podría ser la fecha de lanzamiento del juego. Título que, al parecer, llegaría el 29 de junio. Esto según una filtración de la propia GOG. El servicio GOG. Que es un servicio tipo Steam. Donde tú compras juegos de PC. Y, bueno, funciona de la misma forma. Y habían enlistado el juego de Starfield para el 29 de junio. Fecha que, obviamente, borraron. Y que, bueno, quedó ahí. Dando vueltas por internet. Obviamente los fanáticos de BTS. Los fanáticos de Juegos del Espacio se volvieron locos. Dijeron, ya, finalmente sale en junio. Y lo más interesante de este rumor. Y, bueno, más que rumor. Es una filtración que ocurrió. Es que el día posterior. Al 30 de junio. Es el día del espacio. O sea. El día 29 de junio. Es el día perfecto para lanzar al mercado un título como este. Así que. Sin tener ninguna información por parte ni de Microsoft. Ni de Tesla. Esperamos que sea real. Y a mitad de este 2023. Estaríamos teniendo Starfield en el mercado. ¿Qué opinan? Comenten. Y la última noticia. Cortita nomás. Porque tiene que ver con Ubisoft. Una compañía que durante las últimas semanas. Ustedes ya saben. Aquí en el Express lo estuvimos conversando. Estuvo cancelando varios proyectos. Le fue mal con la venta de varios otros. Particularmente Mario Rabbids. Que salió en la segunda parte. Nintendo Switch. Bueno. Les preguntaron durante estas últimas semanas. Varios medios especializados. ¿Qué pasó? ¿Por qué estuvieron cancelando títulos? ¿Qué es lo que ocurre? Y finalmente. Yves Guillemot. El CEO de Ubisoft. Esta compañía francesa salió a comentar. Diciendo que. Simplemente querían. Generar espacios. Dentro de los desarrollos. Para poder. Terminar los títulos. Que ellos están desarrollando. Para el presente. Y el futuro año fiscal. Del 2024. Y nada más. Esa fue la explicación que dieron. Y nada. Se vienen DLCs para Mario Rabbids. Se vienen nuevos Assassin's Creed. Se viene uno que otro juego más. Pero. Hay varios títulos que están. Ahí en veremos. Como el mismo. Remake del Sun of Times. A este título de. De la película que vimos el otro día. ¿No se acuerdan? Sí. Ah. El Prince of Persia. Nada más. Terminamos con eso. Las Express de esta ocasión. Recuerden que tenemos. Harto contenido durante esta. Última semana. Tenemos el Monoticias Podcast. Tenemos el Hands-On de Dead Space. Tenemos el Lutecito de Gamecube. El estreno de series de Colemono. Con el inicio de The Legend of Zelda. Este especial que estamos haciendo. Haciendo el aguante para lo que será el próximo título de la franquicia. Y también tenemos un nuevo episodio. De El peor juego del universo. Harto contenido en Colemono en vacaciones. Incluido este Express. Así obviamente agradeciendo a la Mario que está detrás de cámara. que me ha acompañado durante toda esta semana. Y también les tenemos para la próxima semana un bootleg. ¿Cierto, Manu? Sí. Tenemos un bootleg. Tenemos un cachilupi. Así que aguanten ahí. Esperen un poquito el contenido que se viene también en vivo para Colemono. Aprovechamos de agradecer a todos los detonados que están apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias por el apaño. Y como siempre recuerden patreon.com slash colemono. La mejor manera de apoyar a Colemono. Recuerden que nosotros somos un medio independiente. Y ustedes son la manera que nosotros podemos seguir generando contenido. Y seguir siendo, existiendo como medio. Aparte de poder llegar aquí la comida para comer todo el día. Así que nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. A puerto pelado.